El último capítulo de una larga jornada iniciada por la mañana en el Congreso terminó esta tarde en el Museo del Bicentenario, donde la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner le tomó juramento a sus ministros. Varios de los funcionarios ratificados afirmaron que continuarán con el rumbo a favor de la inclusión social. Lo importante en el tema de la educación y la recuperación de la enseñanza técnica, creo que lo que podemos esperar por delante es más crecimiento económico, más inclusión social, no vamos a bajar los brazos hasta que la pobreza y la desocupación retrocedan definitivamente en nuestro país. Las relaciones con Gran Bretaña en tanto y en cuanto Gran Bretaña persista en sus políticas de sostenimiento, de la usurpación de nuestras islas del Atlántico Sur, lamentablemente no van a ser las mejores. Por cierto, son las que corresponda definir a nuestra Presidenta y a su Ministro de Relaciones Exteriores. Nosotros desde el Ministerio de Defensa miramos con preocupación que el Reino Unido profundice la usurpación de nuestras islas del Atlántico Sur, que se pretenda escudar atrás de la ecología y de políticas medioambientales, por ejemplo, en nuestras islas Sangüis del Sur, mientras en las islas Malvinas tiene la desaprensión de desarrollar exploración unilateral de petróleo en las plataformas submarinas argentinas. Yo creo que a ellos les interesan nada más que los recursos que puedan sacarnos de las Malvinas y por cierto, indudablemente, lo hacen en detrimento de cualquier peligro ecológico. Bueno, es un respaldo muy grande que tenemos en nuestra gestión. La Presidenta efectivamente recalca la importancia de esta tecnología, pero no solo desde el discurso, porque eso lo han hecho en otras oportunidades, sino en acciones concretas, en el respaldo presupuestario y en un modelo productivo para el país que ha sido planteado claramente por ella, que requiere de la ciencia y tecnología. Este es un ministerio que no está destinado a apoyar a los científicos, sino a apoyarse en los científicos para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Así como Néstor dijo que no tenemos que dejar las convicciones nunca, toda esa fuerza que él puso, sin duda la va a llevar todo este equipo de gobierno. Y yo personalmente me voy a seguir jugando y trabajando por esta Argentina, porque para los argentinos y argentinas podamos hacer, para todo habitante de esta querida tierra, podamos seguir haciéndola crecer como se debe. Y también pienso en que hay que seguir sembrando para el futuro. Vos viste hoy en la plaza miles y miles de jóvenes y de chicos. Por eso no hay que perder el tiempo en ningún momento, hay que trabajar, trabajar y trabajar, pero hacerlo con compromiso, hacerlo con amor, hacerlo con entrega.